Si esta es tu postura, encorvada, echado hacia adelante, este es tu vídeo porque voy a darte toda una rutina de ejercicios, automasajes y estiramientos que van a ayudarte a estirarte, a tener una postura más erguida. Pero lo primero siempre es entender por qué, por qué tienes una postura más encorvada hacia adelante. Es por eso que antes de nada te recomiendo, te pido que veas mi vídeo sobre la postura corporal y malas posturas, visión psicoemocional o postura corporal el lenguaje proprioceptivo del cuerpo. En ambos vídeos te explico cuáles son las claves, qué es lo que hace que tengas esa postura, que no es la genética, que no son los vicios, los malos vicios, que no eres culpable, que es una consecuencia de toda una serie de cosas que es importante, importante que conozcas. Si entiendes todo eso, estos ejercicios van a funcionar mucho mejor. Vale, entonces ahora vamos a pasar, sí, ya con los ejercicios. Primero te los voy a nombrar, voy a ir anotándolos uno a uno y luego vamos a realizarlos tú y yo juntos. ¿De acuerdo? Comenzaremos con un ejercicio maravilloso que yo adoro, amo este ejercicio, el automasaje visceral con pelota. Vas a aflojar todas las tensiones de esta zona de la tripa, tensiones que como ya verás en este vídeo son emocionales, sí, y vas a ayudar a que el cuerpo se abra, sí, cuando esto está cerrado nos vamos hacia adelante, cuando se afloja podemos abrir. Va a ser el primer paso, lo primero que necesitamos, sí, aflojar el vientre. En segundo lugar, una vez que hemos aflojado eso, ejercicio para la cifosis dorsal baja, otro ejercicio maravilloso, es un ejercicio que además puedo decir que he creado yo mismo y es un ejercicio que te va a ayudar, solo con este vas a notar, vas a notar en tiempo real, si lo haces dos minutos te vas a poner de pie y tu percepción postural va a ser mucho más erguida. O sea, pruébalo, haz el ejercicio y ponte de pie y colócate y ya verás como te vas a sentir más erguido, no digo que va a ser notable desde fuera y muy notable, pero sí que lo vas a sentir cuando menos tú, si vas sumando un día y otro y otro, poco a poco eso se va a ir viendo también hacia afuera. ¿De acuerdo? Vas a hacer un ejercicio de reprogramación de la espalda, un patrón cruzado para tonificar los músculos posteriores, que probablemente por esa caída, ese derrumbe de la espalda han perdido tono, han perdido fuerza, entonces vamos a tonificarlos, vamos a despertarlos. Vamos a hacer un estiramiento de isquiotibiales con apoyo en lumbares y dirás, ¿y los isquiotibiales qué tienen que ver? Pues sí, tienen que ver, porque cuando hay una postura en cifosis de cierre aquí, esto se acompaña con una retroversión pélvica, es muy típico, ¿sí? Y entonces necesitaremos arquear la espalda, las lumbares hacia adelante, anteversar la pelvis para que las dorsales puedan subir hacia arriba, ¿sí? Vamos por eso a estirar los isquiotibiales y además lo vamos a hacer con un apoyo en las lumbares para evitar la compensación, para evitar la cifosis dorsal baja, ¿sí? Porque si no, jugaremos al gato que se persigue la cola, ¿de acuerdo? Que nunca llega. Muy bien, vamos a continuar con un ejercicio de apertura de tórax, ¿eh? Para recoger ahí ya réditos, que digo yo, una vez que ya hemos aflojado todo, vamos a coger espacio hacia adelante, ¿sí? Vamos a hacer un ejercicio sutil de corrección postural contra la pared, que requiere mucha atención, requiere mucho control, pero nos va a permitir integrar los cambios que ya hayamos conseguido con el resto de los ejercicios, interiorizarlos, quedarnos con esas modificaciones, aunque pequeñas, en la postura, ¿sí? Podemos realizar un automasaje de pectoral mayor y menor, son los músculos anteriores, de esta zona anterior, de los hombros, son los músculos que llevan hacia adelante los hombros, ¿sí? No son los principales motores de la cifosis, pero van a colaborar, ¿sí? Y un estiramiento de la cadena anterior de los brazos, lo mismo, son los músculos que cierran hacia adentro. Vamos a estirar, ¿sí? Abriendo, estirando todos esos músculos anteriores. Muy bien, ya hemos recorrido, ya hemos nombrado los nueve ejercicios, la rutina que te propongo para la cifosis dorsal, para la espalda encorvada. Vamos ahora a realizar los ejercicios tuyos juntos, uno por uno. Para realizar este ejercicio vamos a utilizar una pelota más o menos grande. Esta sería quizás demasiado dura, de espuma. Tendríamos aquí una más grande, pero ya bastante más blandita, que nos podría servir muy bien. Pero vamos a utilizar esta tercera, porque creo que es la que más fácilmente puedes encontrar en cualquier tienda. Vas a hincharla más o menos, para que te resulte de una dureza, una firmeza adecuada para ti, ¿sí? Eso tendrás que probarlo. Para ello te vas a tumbar, para realizar el ejercicio, y vas a colocar la pelota en la boca del estómago, justo en la boca del estómago. Y te tumbas completamente sobre la pelota, la cabeza hacia un lado. Y ahora es sencillamente respirar expulsando la pelota al coger el aire. Y dejando al suelter el aire que la pelota entre, que la pelota afloje, relajas la tripa, puede resultar molesto, puede resultar bastante molesto, pero es importante que consigas aflojar el vientre. Respiras. Expulsas, sueltas, aflojas. Dos, tres minutos en la boca del estómago. Vas a realizar luego lo mismo, colocándola en el ombligo y colocándola justo encima del pubis. Vamos a conseguir con ello aflojar la respiración, aflojar los espasmos viscerales, que incluso pueden ayudarnos con las digestiones, y reducir también la ansiedad y la angustia propia de la dificultad respiratoria. Este ejercicio tiene dos claves. La primera, colocar el punto de apoyo de la espalda en el sitio adecuado. Os voy a decir cómo lo vais a encontrar. Boca del estómago, si trazáramos una línea hacia atrás, ese es el punto en el que debemos apoyar en el borde de la mesa. Vamos a ver cómo se realiza. Ella va a apoyar las manos, baja toda la espalda y apoya justo la espalda en ese punto detrás de la boca del estómago, justo en el borde de la mesa donde habrás colocado una toalla o algo blando para no hacerte daño. A partir de ahí, la segunda clave es levantar los brazos hacia un lado y dejar caer la pelvis del otro, de forma que arqueamos toda la espalda. Dos puntos importantes. Uno, intentar que la pelvis no haga anteversión, que no gire demasiado hacia adelante, haciendo una pequeña báscula pélvica hacia atrás y luego dejar caer sin anteversión. ¿De acuerdo? Y segundo punto. Una vez que hayamos terminado al de un minuto o dos minutos, en vez de levantar arqueándonos hacia adelante otra vez, vamos a bascular el peso. Basculamos y ahí ya con los codos incorporamos de forma rectificada. Para realizar este ejercicio nos ponemos tumbados boca abajo, piernas y brazos estirados. Vamos a realizar una contracción de cadenas cruzadas levantando un brazo y la pierna contraria. Por ejemplo, brazo izquierdo, pierna derecha. ¿Vale? Pero no vamos a hacer una contracción larga, no vamos a hacer una contracción en la que mantenemos la posición arriba, sino vamos a hacer pequeños disparos. Contraigo y dejo caer. Contraigo y cuando llego a lo más alto, dejo caer. Solo queremos reprogramar, despertar la musculatura, siempre haciendo un patrón cruzado. Brazo izquierdo, pierna derecha, brazo derecho, pierna izquierda. Bueno, voy a mostraros la preparación de este ejercicio aquí en posición sentada para que veáis cómo se hace, pero luego vosotros tenéis que hacerlo de otra forma. Ya veréis cómo tenéis que hacerlo. Bien, vamos a colocar un churro como este o una toalla doblada, enrollada, ¿vale? En esta zona dorsal baja, lumbar alta, que es donde más sobresale la espalda hacia atrás cuando estamos con las piernas estiradas, especialmente en hombres. Aquí la tendencia es a que esto se arquee así hacia atrás, sacando aquí una cifosis, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde vamos a colocar el churro y vamos a tumbarle boca arriba. Ahora os explico cómo lo vais a hacer vosotros en casa, ¿sí? Las piernas van a estar así levantadas. Entonces ahora es donde empezamos a explicar cómo lo hacéis. Esta posición, en casa tenéis aquí la pared. Os habéis tumbado boca arriba con los pies apoyados en la pared y habéis colocado el churro en la parte trasera. Estamos estirando toda la musculatura posterior y ese churro está evitando que las lumbares vayan hacia atrás haciendo una compensación en cifosis. Magnífico para la zona lumbar, magnífico para la zona lumbar baja, magnífico para las piernas. Y además vamos a añadir más tensión a toda la cadena colocando una cincha, una toalla, una cuerda en la parte anterior de los pies, en la puntera de los pies, bajando los puntas de los pies hacia abajo y añadiendo tensión a toda la cadena. Un fantástico y completo ejercicio de estiramiento para toda la cadena posterior. Para realizar este ejercicio vas a colocarte de pie, rodillas ligeramente dobladas, pies separados a la altura de las caderas, posición de arraigo. Vamos a hacer con la pelvis una pequeña báscula en retroversión para proteger bien la zona lumbar. Levantamos los codos, los doblamos y ponemos a la altura de los hombros, no más abajo, no más arriba. ¿De acuerdo? Entonces, llevamos los codos hacia adelante, cogemos aire y soltamos bruscamente el aire expulsando o llevando los codos hacia atrás de forma que el pecho sale hacia adelante. Es un ejercicio también de expresión que te va a permitir corregir, suavizar la cifosis a la vez que liberar tu respiración. Para realizar este ejercicio necesitaremos inicialmente una pared que es contra la que nos vamos a colocar y que nos va a servir como lugar de trabajo y como referencia para la realización del ejercicio, para tomar conciencia del apoyo de nuestra espalda. Vamos a ir realizando ahora las correcciones de abajo hacia arriba que es como las tienes que realizar tú en tu casa. Para empezar vamos a colocar los pies paralelos a la altura de las caderas y separados de la pared. Vamos a colocar las rodillas ligeramente flexionadas a la misma separación de las caderas y de los pies. Lo siguiente es la pelvis. Hay que hacer una báscula para que las lumbares queden bien pegadas en la pared. Y una vez que hemos hecho eso vamos a tratar de pegar los hombros contra la pared los brazos abiertos con las manos mirando hacia la pared y vamos a intentar ahora hacer un movimiento de autoelongación de crecimiento como si tuviéramos una cuerda aquí en la cabeza que nos tirara hacia arriba. Todo esto intentando no perder las correcciones que hemos realizado anteriormente. Una vez que tenemos esto posicionado sencillamente respirar tratar de soltar la tensión porque una vez que corregimos todo la respiración va a quedar vamos a decir apretada va a quedar un poco sujeta por todos esos músculos que están estirados. Respiramos suspiramos soltamos la tensión y entonces podemos progresar el ejercicio acercando un poco más las piernas hacia la pared estirando un poco más las rodillas volvemos a corregir pelvis volvemos a corregir hombros cabeza y podemos continuar progresando el ejercicio. Para trabajar el músculo pectoral menor vamos a realizar tres distintas maniobras por un lado vamos a agarrar aquí el propio músculo como un filete por otro lado vamos a trabajar toda la zona de inserciones en la clavícula y por otro lado vamos a trabajar la zona de inserciones costal y en el esternón. vamos a verlo ahora en mi cuerpo por un lado agarramos el músculo como os digo como un filete y vamos a hacer movimientos de vaivén como una pinza vamos a hacerlo en todas las diferentes partes del músculo iremos haciendo más abajo más abajo estamos un rato en cada sitio yo voy a grabar el vídeo con rapidez la segunda maniobra va a afectar a todo lo que son las inserciones del pectoral en la clavícula venimos desde cerca del hombro bajo la clavícula y vamos hacia adentro venimos desde el hombro vamos hacia adentro venimos desde el hombro y hacia adentro y la tercera maniobra va a ser toda la zona de inserciones y esta zona de inserciones en las costillas en el esternón si vamos a trabajar toda esta zona para trabajarnos el pectoral menor vamos a realizar dos diferentes maniobras primero os las muestro en el esqueleto vamos a buscar lo que se llama apófisis coracoides y desde ella vamos a realizar justo bajo ella vamos a realizar unas maniobras de fricción metiendo bien los dedos y en segundo lugar fijando el hombro hacia atrás con la musculatura de la espalda vamos a realizar unas maniobras de tracción de estiramiento del pectoral veámoslo en mi propio cuerpo por un lado buscamos la apófisis coracoides buscando primero la cabeza del húmero vamos al hueco al vacío que tenemos nada más bajar la cabeza del húmero y ahí encontramos una bola como una canica esa es la coracoides bajamos de la coracoides entramos debajo de la coracoides y ahí estamos en la inserción del pectoral ahí vamos a realizar unas fricciones un par de minutos del pectoral posteriormente vamos a realizar unas maniobras fijando el hombro hacia atrás y realizando unos pases desde la coracoides hacia el esternón un poco hacia abajo también ahí trabajaremos perfectamente el pectoral menor partimos para ese tiramiento de una posición tumbada con los brazos perfectamente en cruz a 90 grados los codos mirando la flexura mirando hacia el techo es decir perfectamente paralelos al suelo no giramos así de acuerdo y las muñecas exactamente lo mismo también con su eje paralelo al suelo una vez que hemos adquirido esta posición levantamos los brazos y eso nos ayuda a pegar los hombros contra el suelo estos hombros ya no los vamos a perder nunca jamás de ese contacto con el suelo esa es una de las claves de este ejercicio vamos a como ha hecho ella tirar ahora las manos hacia abajo añadimos ahí tensión a toda la cadena anterior ahora nos imaginamos que tenemos dos hilos agarrados a la muñeca y nos tiran para los lados si estiramos sutilmente más maña que fuerza de acuerdo porque si no vamos a separar los hombros del suelo que es lo que no queremos a partir de ahí vamos a poder dejar poco a poco con el paso de un par de minutos o tres podemos ir dejar ir dejar cayendo los brazos de acuerdo el ejercicio se puede hacer en varias tandas porque es bastante cansado sostener ahí los brazos es un ejercicio muy muy tenso bueno espero que este recopilatorio haya sido de tu interés espero que te sirva para mejorar tu problema y te animo de cualquier forma a que busques y encuentres otro montón de vídeos con ejercicios automasajes consejos todo eso aquí en este tu portal de fisioterapia online un saludo Gracias por ver el video.